¡Satisfaction! ¡I can't get to know! ¡Satisfaction! Ya lo estáis viendo, continuamos con el programa con ganas, con ganas de verano y con ganas de fiesta y con ganas de escuchar buena música y siempre si se hace de una forma altruista muchísimo mejor dentro de las fiestas patronales, el martes, el martes, día 12, en la caseta municipal y por 5 euros la presencia de la finalista del programa La Voz, Maika y todo ello para apoyar la lucha, porque es un luchador, Luigi es un luchador es un luchador porque mira por su hijo, pero mira también por todos aquellos que sufran yo no sé si decirlo, Luigi, esa enfermedad no es enfermedad, cuéntame discapacidad, discapacidad física decimos discapacidad mejor y ya hemos hablado de ese tema, Luis Alberto tiene una discapacidad lo que popularmente o coloquialmente se puede decir enanismo pero realmente es acondroplaxia acondroplaxia es la verdadera palabra, vamos, que es por lo que tanto estamos luchando por promocionar y divulgar la palabra para que no suene tanto a chino suene un poco a lo que es, a su verdadero nombre yo lo decía al principio, eres un luchador, ¿de dónde sacan las fuerzas? porque galas, bueno, yo que le tengo en el Facebook, igual que mucha gente iba colocando algunas fotos y dice, 3 de la mañana, colocando la octavilla en los coches para promocionar este evento, por la zona de los chiringuitos acabo de estar en Torrenueva, a las no sé cuánto de la noche ¿de dónde saca fuerza? de dónde puedo, de dónde puedo, la única fuerza de verdad me la impulsa Luis Alberto sin darse cuenta, él es mi verdadero impulsor para toda esta batalla, la verdad no me importa la hora que sea ya te digo, el sábado tú hasta las 3 y media de la mañana poniendo Octavilla y al otro día por la noche en Torrenueva me falta todavía de aquí al martes un puñal de carteles de Octavilla que van a estar todavía Bueno, hoy es jueves cuando estamos viendo este programa, programa con ganas, con ganas lucha por esta historia y esta historia es muy sencilla, lo decía al principio de la entrevista el próximo martes la finalista de La Voz, Maica, estará en la caseta municipal interpretando, bueno, como canta, como canta, o sea, que pena que gente así no llegue a ser más o sea, ya tiene una popularidad, lógicamente Maica, y la vamos a tener y vamos a poder disfrutar y seguro que es tan cercana que no le importará firmar autógrafos a la gente Bueno, la sorpresa fue el día 25 de octubre para celebrar la primera vez que se celebró el Día Internacional de la Talla Baja, vino a Motrin, fue la madrina del acto y fue increíble porque le dedicó a Luis Alberto dos canciones y cuando terminó el acto estuvimos cerca de dos horas firmando autógrafos y haciendo esas fotos fue increíble, vamos, yo me quedé sorprendido, lo cercano que está con la gente y las ganas que tiene de hacer amigos ¿Qué tiene Luis Alberto para que a personajes como Maica, como El Arribato, como Carlos Segarra de los Rebeldes y otros personajes populares, pesos, pesados de la música en nuestro país se interesen por él? Bueno, Luis Alberto es que es un chaval carismático, acaba de cumplir los 8 años y la verdad que desde que nació he estado haciendo mucho ruido por el tema de la contraplasia y difundiendo su nombre, Luis Alberto, y por las redes sociales, por Twitter, por Facebook sobre todo Twitter me ha abierto mucho, mucho camino, pero ahora también Facebook y bueno, la gente se ha mostrado muy cercano a Luis Alberto, muchas ganas de colaborar y apoyar y bueno, Segarra por ejemplo, estuve hace 4 o 5 días hablando con él a ver si tenemos la posibilidad de que pudiera venir también a asomarse por aquí El Arribato, incluso salimos por Canal Sur, no sé si acordaréis, también conociendo a Luis Alberto Maika se ha volcado con Luis Alberto y otros más artistas que por tema de fecha de bolo los días claves que va a hacer algo están pillados y no pueden venir pero que para cualquier otro momento estarán disponibles de verdad que está haciendo muchos amigos Luis Alberto con gente, entre comillas, jugando en primera división, ¿no? de la música Es importante que Maika esté aquí apoyando esa lucha de Luigi y volvemos a decirlo, 5 euros para pasar un buen rato en la caseta municipal dentro de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cabeza Ya no sé, si tú a lo mejor puedes arrancar para que la gente salga de casa ese día para que se dirija al recinto ferial y pueda disfrutar de ese concierto por 5 euros Bueno, la verdad es que ha sido una apuesta muy solidaria por Maika porque todo esto ha salido de ella, se ofreció voluntaria para hacer este acto por Luis Alberto y bueno, sé que va a ser una noche mágica porque va a ser la estrella del concierto Luis Alberto lo va a sacar a escenario varias veces vamos, me ha concedido el permiso Maika para esa noche estaramos echando fotografías durante todo el día los dos juntos y vamos a montar un vídeo, un videoclip con una canción muy especial que hay en tus manos que es una letra que realza a la gente, que se siente menos que nadie la letra es buenísima y bueno, en Youtube está cada canción corgada pero sin imágenes, solo a la letra también ha autorizado que con imágenes de Luis Alberto y de ella volvamos a montar ese videoclip y se cuelgue en Youtube, ¿no? o sea, va a ser especial, entrañable, va a ser muy especial sobre todo para Luis Alberto y para Maika ya digo que ha movido tanto porque viene con toda su banda y vienen de, vamos, son de Tarragona, ¿no? y viene toda su banda entera expresamente sin cobrar un duro para donarle a la plataforma para la entrada, ¿no? bueno, porque por 5 euros podéis pasar una noche formidable, una noche mágica, entrañable, solidaria y además viendo una pedazo de voz como que es Maika Barbero, ¿no? que como ya sabéis quedó la finalista con Melendi en Telecinco un viso a todo el mundo que apoyéis todo lo que podáis de esta causa y que todo lo recabado podéis tener certeza que es para algo bueno porque va destinado al tratamiento médico de mi hijo Luis Alberto, ¿no? muy bien, pues queda dicho, todos al recinto ferial y ahora para el que no conozca a Maika vamos a ver un tema, vamos a ver un videoclip de ella y de esta forma canta y de esta forma cantará el día 12, a partir de las 10 de la noche, 10 de la noche a las 11, a las 11 de la noche ahora, una hora antes de las 11, tendremos la taquilla abierta para quien no haya podido conseguir su entrada anticipada que repito, están en Los Telares, Viajes Motril, en la taquilla del Calderón y en la cafetería de Granada La Palma de Garchuna si alguien no llega a tiempo para recogerla, la taquilla una hora antes del concierto estará abierta para que todo el mundo pueda comprar su entrada y entrar dentro perfecto, pues muchísima suerte, que vaya todo bien, que sea un buen concierto y que lo disfrutemos todos, Maika Memories are coming back And I can't reach my final goal A frame and burn A place the sight It's graceful Will I ever find a way To cover my soul A mindful and insane Stripped and exposed Kneeling down again To escape from this frozen rain No return No return To defy No gates open wide Hobsmust inside Wait to collide And I pray I shake I shake I shake I sway From the stairs All over me Time To re-arrange No more delays It's time to come I won't lay down I won't lay down I hear a voice I hear a voice Behind me Trying to Make me Lose control No return To defy Time No gates open wide Hobsmust inside Wait to collide To collide And I pray ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!